No te veo hace tiempo Estoy esperando el momento Para hacerlo Eterno mami junto a ti Eterno mami junto a ti Hace tiempo que no te veo Te miro con otro siento celos Como quiera me congelo Llenaste mis ojos de luz Contigo yo tengo un plus Subes toda mi actitud Subes toda mi actitud Subes toda mi actitud Hace tiempo que no te veo Si te topo en la calle me congelo Llenaste mis ojos de luz Contigo yo tengo un plus Llenaste mis ojos de luz Contigo yo tengo un plus Me quedas bien como el auto Tú El tiempo se pasa lento, lento Todo lo que dices es correcto Todo es correcto con ti Todo es correcto con ti Dime si bien eso voy Por ti todo lo doy Por ti todo lo doy Trátame como un toy Yo no se donde estoy Yo no se donde estoy Tú dime que ni voy Hace tiempo que no te veo Pero un momento para hacerlo eterno Eterno junto a ti Me llenaste los ojos de luz Contigo yo tengo un plus Tengo un plus junto a ti Eres quien me hace feliz Eres quien me hace feliz Atención con ti Muchas gracias No te veo Estaranken Que es